Querido presidente de la Junta de Andalucía, consejera de Salud y Consumo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, representante de la Corporación Municipal, parlamentarios, bueno, amigos todos. Buenas tardes. Hoy es un día muy importante para Linares, especialmente para este equipo de Gobierno y, si puedo permitirme el lujo de decir también, especialmente para mí como alcaldesa. Es un orgullo recibir en el Palacio Municipal la Casa de Todos los Linareses al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Gracias, presidente, una vez más, por volver a venir a Linares y por, además, atender personalmente la atención que yo como alcaldesa te hice. El que, bueno, hoy estés aquí con todos nosotros, de nuevo, muestra tu continuo compromiso y el de la Junta de Andalucía con esta ciudad. Es un compromiso que mantienes desde el primer instante en el que te convertiste en presidente de la Junta de Andalucía. Hace tres años viniste a inaugurar este renovado Palacio Municipal en un momento muy complicado. Pero no dudaste en venir a Linares a demostrar que el Gobierno de la Junta de Andalucía iba a estar al lado de la ciudad y así ha sido. Y es que ha demostrado que esa buena sintonía que existe entre el Ayuntamiento y la Junta es primordial para que esta ciudad avance. Sin duda, la colaboración entre las Administraciones es fundamental para que se puedan llevar a cabo nuevos proyectos, nuevas iniciativas que redunden en el bienestar de Linares y de sus vecinos. En este sentido, la Junta de Andalucía es un pilar fundamental para el progreso de la ciudad, su resurgir industrial, también económico y social. Necesitamos al Gobierno de Andalucía. Ojalá que tuviéramos también ese mismo apoyo por parte del Gobierno de España y de la Diputación Provincial, porque pensamos que impulsar Linares debería ser una tarea de todos. En el encuentro que he celebrado hace unos momentos con el presidente, hemos tenido la oportunidad de repasar muchos de los proyectos que la Junta de Andalucía tiene en marcha aquí en nuestra ciudad en Linares. Las inversiones realizadas dentro de sus competencias y algunas propuestas de cara al futuro. Hemos repasado las inversiones del Gobierno de la Junta, haciendo hincapié en los avances de los dos grandes proyectos estrella que se están llevando a cabo con el apoyo de la Administración autonómica, la revitalización del Parque Empresarial Santana y la remodelación de Linarejo. Dos proyectos que están muy ligados al compromiso de la Junta y, concretamente, de su presidente, que no ha dejado de visitar Linares y de comprometerse para seguir ayudándola. Es una satisfacción ver cómo estos dos grandes proyectos avanzan y cómo este equipo de Gobierno, junto a la Administración autonómica, han sabido reflotarlos a base de trabajo, sacándolos del estancamiento en el que estaban. Y hoy podemos decir que van progresando adecuadamente. Unos proyectos que no hubieran sido posible sin los 15,6 millones de euros con los que el Gobierno de Andalucía de Juanma Moreno nos ha apoyado. Sin duda, presidente, este Ayuntamiento de Linares forma actualmente un buen tande con la Junta de Andalucía y queremos que continúe así. Linares necesitaba un cambio, un cambio, además, muy urgente. Y en estos siete meses que llevamos de periodo corporativo, Linares lo está notando y, además, mucho, porque, además, está comenzando a funcionar y así nos lo está transmitiendo la gente de la calle. Pero seguimos trabajando día a día porque queremos aprovechar todas las oportunidades que nos pongan a nuestro alcance, porque nuestro objetivo es que la ciudad siga avanzando y, en este camino, sabemos que vamos a tener siempre a nuestro lado a Juanma Moreno. Como se ha demostrado, su compromiso es claro con Linares. Y te doy las gracias, presidente, por atender mi llamada, no tanto mi llamada, sino que lo pudimos decir personalmente, que por fin hayas podido visitar hoy nuestra ciudad. Como ya saben y como siempre hemos hecho, vamos a continuar trabajando codo con codo para que sigan llegando inversiones. Además, estamos seguros de que la buena conexión entre la Junta y el Ayuntamiento hará que vengan a Linares más inversiones dentro del compromiso que ya ha demostrado el Gobierno de Juanma Moreno. Por todo ello, muchas gracias, presidente, por venir a Linares una vez más, por estar al lado de nuestros vecinos, por demostrar el compromiso real y efectivo con Linares. Sabemos que podemos contar contigo. Tendemos nuestra mano a la Junta de Andalucía para seguir implementando de manera conjunta iniciativas y proyectos que redunden en el bienestar de los linarenses. Y continuaremos trabajando en esta dirección, porque nuestro compromiso es firme con el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.